Tantas cosas Que no pude decirte Quiero irme A donde pueda verte Y hoy ya es Muy calvarte Verdad Mucho tiempo Para despedirnos Tengo tanto Que debía darte Y hoy ya es Muy tarde Verdad Puedo verte a los ojos Esta vez sentirte bien Puedo escucharte Que me fijas Que todo está bien Puedo extrañarte poco Como para no caer Ve que ya no estás conmigo Y siempre teme Tu sonrisa Y... 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 Gracias.